El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha encargado a la vicepresidenta Kamala Harris los esfuerzos para frenar el flujo migratorio en la frontera sur con México, en la que será su primer gran desafío desde que llegó como número dos a la Casa Blanca. El presidente Biden, quien ya se encargó de este tipo de medidas cuando ejercía como vicepresidente durante la administración de Barack Obama, ha explicado que si bien este aumento migratorio comenzó ya en el anterior gobierno, es la responsabilidad de la actual poner freno a esta situación. Biden ha pedido a Harris que lidera Estados Unidos en la alianza con México y el conocido como Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, pues necesitarán ayuda para frenar el movimiento de tanta gente y detener la migración en la frontera sur. Harris, quien ha avanzado que llevará tiempo solucionar este problema, ha insistido en la necesidad de profundizar en la situación que viven estos países para poder gestionar las causas de por qué la gente sigue llegando a Estados Unidos.